No voy a subir a la alcoba, aquí estaré bien. No le vendría mal echar una cabezadita. Bueno, si me entra el sueño, dormiré aquí. Además, estoy bastante cansada. Tengo que restablecerme para cuando por fin a Hernando se le pueda llevar al hospital. Si es que la operación sale como el doctor espera. Está preocupada. Hernando ha pasado a importarle de verdad. Me estuvo cuidando, poniendo en riesgo su vida. ¿Acaso no le debo pagar con la misma moneda? Usted está sin fuerzas. Aún así se lo debo. Al fin y al cabo yo no corro peligro. Y el cansancio desaparecerá. No le estaba reclamando explicaciones, Camila. Haga lo que le parezca bien. Si esa tendrá a su esposo adelante. Pero, pero supongo que ya se ha dado cuenta de que Elías no está muy contento con ello. ¿Qué tiene que ver Elías? ¿Dónde está? He notado que se interesa mucho por usted. Estos días que ha estado postrada en cama parecía celoso de Hernando. Como si le resultara insoportable que la tuviera para el sueño. ¿Celoso? Sí. Como un enamorado. Bueno, ya sería para menos. También me he dado cuenta de que no le importa que sea Hernando quien esté enfermo de gravedad. No. No, cariño. Lo que pasa es que a veces los hombres se encaprichan de lo que no pueden tener. Ya lo irás comprobando. O sea que se ha dado cuenta del interés que suscita en él su persona. Bueno, antes Elías me agradaba mucho. Pero cada vez le veo menos sincero. Lo entiende. Es un empleado que se ha preocupado mucho por ti. Y te aprecia de veras. Aunque bueno, si no quieres estar con él no seré yo quien te esfuerce a hacerlo. Y ahora, chiquilla, vamos a dejar de parlotear como cotorras. O si no, las doncillas van a acabar por sorprenderte. Pero si están en la cocina. Desde ahí no podrán oírme. Aún así. Te veo ya muy segura con tu voz y tu verbo. Creo que no deberías seguir ocultándolo. La gente que te quiere celebraría mucho lo que te pasa. Piénsalo. Bueno, voy a acercarme a la tienda. La dejo descansar. Y ya está. La dejo descansar.